No! What? What? No! A ver, puente automático, tu llevas el hack de las puentes y yo el de la invisibilidad Dios! No me también! No me también me ha pasado! Te he salvado poniendo bloque de seguridad y fuerza! Tienes que ganar tu! No se ha retrocedido a la vez tío! No me estoy en tu mana! No 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 no! No me estoy en tu mana! No me estoy en tu mana! No me estoy en tu mana! Solo que todo el mundo es tu! Solo que todo el mundo es tu! Muy buenas a todos! Soy Exyaxx y nos encontramos en un nuevo vídeo más de Minecraft! Y como veis hoy estamos en un nuevo vídeo más de Skywars! Y estamos con Gansta! Hola! Hola! Hola Exygamers! Que tal? Como estáis? Pues supongo que sentados! Y bueno chicos! Y si lo están viendo en el bus de pie! En el bus? En el bus? Hombre! Puede ser! Puede ser! Así que! Gansta! Te voy a dejar a ti elegir el reto de likes! O de Exylikes! Así que! Adelante! Te dejo escogerlo! A ver! Exygamers! Tenemos que llegar a 6000 likes! Buen! Bueno! 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 6000 subs! 6000! Venga! Venga! 6000! Yo se que todos los Exygamers podéis! Así que! 6000! Así que venga! Darle caña y veamos con el vídeo! Jo! No! Por favor! Que te vea! Que te vea! Que te vea! Que te vea! Vale! Eres ese! Eres ese! No! Estoy a tu otro lado! No me lo creo tío! No me lo creo! Es que! Por que no te veo! Es que! En todos esos logos te veo como Alex o como Steve! Sabes! Y! Pero! Pero! Es que es raro! Porque es en todas! Esto solo pasa en una partida! No se tío! Y es en todas! Pero tu porque crees que pasa esto! Eh! Porque soy el puto! Yo te lo que voy a decir! No me escuches o que! Osea! Tu ves normal que no te vean 3 o 4 partidas invisible tío! Eh! Yo que se tío! Es que es muy raro! Yo te lo prometo! No lo entiendo! Lo veo normal! Tío! Llevas hacks o algo de la invisibilidad y no te veo! Es que además! La invisibilidad igual! Porque dices! Vale! Lleva invisibilidad! Pero dale! Le puedo matar! Sino es que no te puedo pegar! Encima! Es que no me podría matar igualmente! Osea! Es que soy el más mejor de Skywars tío! Osea! Admítelo! Es que! Los hacks de gasta! Son muy fuertes eh! Jajaja! Bueno venga! Es que mira! Veo un tío sufriendo daño! Y! No llevo hacks! Se que luego algún exigamer ahí loquillo se cree que los llevo y no eh! Osea! Es que! Es muy injusto tío que no te vea! Osea! Porque yo a tío no te veo y a mi si! Piénsalo! A ver! Te lo he dicho tío! Soy el puto amo! Y durante! No se que más que! Y durante 3 partidas! Es que no te veo tío! Es que! No! De verdad! No lo entiendo porque tío! Vale! Me he cargado a este tío! Perfecto! Vale! Yo no tengo vida porque me he quedado a un corazón antes! Y casi palmo! Ay! Que me mata! No palmes! No palmes! No palmes! No palmes! Afilado uno! Afilado uno! De diamante! Afilado uno con empujo de diamante! Venga! Adiós! Pero oye! Que ya no te puedo ver! Mierda! No! 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 Salta! 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 Vamos! Medio corazón! Medio corazón tío! Madre mía tío! Lo he visto! Lo he visto! Llegas a perder y te lo juro! Te crujo el pescuezo! El pescuezo? Osea! Te limpio las pezueñas! Las pezueñas! Te limpio las pezueñas! Vamos! De una colleja! Me das miedo a veces! Vale! Ese no lo puedo matar ni de coña! A ver! Lo malo es que ya te digo tío! Lo malo es que no te puedo pegar! No te puedo hacer nada tío! Tengo empujo uno! Tengo empujo uno y afilado uno! Osea! De diamantes! A ver! Madre mía! No revienta esto ni nada! Dios! Yo que estoy invisible! Osea! Tu que eres invisible para mi! Pues ya verás! Es que no te veo tío! Es que es muy troll de esto! Es muy troll! La invisibilidad no es problema! No que va! Para mi si! No! Para ti el problema va a ser llegar vivo hasta que quedemos los dos! O que muera yo y quedar vivo tu! Uuuu! Soy mejor que tu! Soy mejor que tu! Soy el mejor de Skyward! Admitelo que soy el mejor de Skyward! Madre mía! Madre mía! Por toda la cara chaval! Madre mía! Si si! Y además en tu canal eh! Cierto! Osea! Ojo! Ojo cuidado! Donde vas tu! Dios! Que 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 esta pasando aqui? Ha muerto! Vale! Pues nada! Genial! A ver! Yo la verdad he de admitir que he tenido mucha suerte! Vale! Quedamos tu y yo! Creo! Creo! A ver! Si! Vale! No me mates! Vamos a hacer algo justo por favor! Vale! Vamos a hacer algo divertido! Vale! A ver! Eh! Venga tío! El puente que se hace solo tío! Eh! A ver! Vamos a pensar en algo! No! 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 ¡Es una abertura tío! Pero que sí me veia! Oijac! Ahora te veo de ti como una... Mira, baacho! Vale! Adiós! Ni despido! Его odi Así que bueno eh siempre voy a decir como una de despl Hadi hijo bien! Alí… Si нат se nodesa en el hechopu Wally! Os lo digo que muchas veces les dios! tengo que decir como dos o tres veces que hemos muerto como dos o tres veces y yo les decía a Gansta 간sta que no te veo esto es un bug no se que te lo juro que no te veo En el lobby te veo como Alex y como Steve Y en la partida te veo invisible Pero bueno, es bueno, le decía, no te salgas Porque él decía, me salgo tal, me salgo reinicio Yo le decía, no te salgas porque así Le llamo al vídeo, Gangsta Invisible o Charmander Invisible ¿No? Y él decía, venga va tal, no sé qué Y no sabía que yo todo el trato lo estaba viendo Y es que Se merece un exilike, por favor chicos Este vídeo se merece un exilike Así que bueno, si queréis más troleos así, más troleando en Skywars Pues darle un chamar al vídeo Y ponedlo en comentarios, si queréis que trole a alguien Pues me lo ponéis a quien Y qué tipo de troleada, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Qué bueno, por favor!